Sónido Recuerda a todos los melóricos Que cruzas con tantos pueblos Pasas orgulloso Bajo el puente de tu marido Río Magdalena De mi Colombia querida Pasas por el puente Pa' unirnos pa' toda la vida Río Magdalena De mi Colombia querida Pasas por el puente Pa' unirnos pa' toda la vida Recuerda a todos los melóricos Río Magdalena Que nunca te pones viejo Sigues orgulloso Bajo el puente de tu marido Río Magdalena Que cruzas con tantos pesas Bajo el nuevo puente Para integrar la riqueza Río Magdalena Te llevaste a Evaristo Cumple con sus sueños Ahora que el puente está listo Río Magdalena Te llevaste a Evaristo Cumple con sus sueños Ahora que el puente está listo Río Magdalena Río Magdalena Que nunca te pones viejo Pasas orgulloso Bajo el puente de tu marido Río Magdalena Río Magdalena Que cruzas con tantos pueblos Sigues orgulloso Bajo el puente de tu marido Río Magdalena Río Magdalena Río Magdalena Gracias, Manolo, por la invitación.